Las nubes de tormenta se reúnen aquí en AutoCity, y esta noche es Halloween. ¿Qué haces, Tom? Parece que algo extraño está sucediendo. ¿Conviertes a Gary en el monstruo de Frankenstein? ¡Eso es brillante! ¡Y da un poco de miedo! ¿Sabes qué tono de verde utilizarás, Tom? ¡Así es! ¡El monstruo de Frankenstein es de color verde pálido! ¡Vamos a pintar a Gary! ¡Oh, sí! ¡Necesita unas gafas! ¡Bien recordado! ¡Que comience la transformación! ¡Ya estás empezando a verte más como un monstruo, Gary! ¡Me pregunto lo que Tom va a realizar ahora! ¡No tengas miedo, Gary! Tom simplemente está preparando la próxima etapa de su cambio de imagen. ¿Qué es exactamente lo que tienes en ese tarro, Tom? ¡Pintura mágica! ¡Eso sí que va a ser divertido! ¡Wow! ¡Ese fue un buen truco! ¡Ah! ¡Esto debe ser para todas las cicatrices y los puntos de sutura en la cara del monstruo! ¡Y también para las sombras bajo los ojos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso se ve horrible! ¡Perfecto! ¿Qué hay ahora, Tom? ¡Mmm! Parece que Gary está a punto de conseguir una cabeza más grande, al igual que el monstruo de Frankenstein. ¡No te preocupes! ¡Esas tuercas y tornillos no van a ir atravesando tu cabeza, como lo hacen con el monstruo Frankenstein! ¡Solo las vamos a pegar! ¡Parece que ya está listo para ir a jugar Dulce o Broma! ¡Espera un minuto, Gary! ¡Tom tiene algo más para ti! ¡Guau, Gary! ¡Te ves tan aterrador! ¡Tu traje será el mejor en el bloque! ¡Gracias a Tom! ¡Diviértense recogiendo caramelos! El taller de pintura de Tom ¡Hola, Carl! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh! ¿Estás buscando una nueva transformación? ¡Uh! Apuesto a que Tom puede darte una idea perfecta. ¡Aquí estamos! ¡Veamos lo que Tom tiene reservado para ti! ¡Hola, muchachos! ¡Perdón por interrumpir su diversión, pero Carl necesita un nuevo look! ¿Pueden ayudar? ¡Guau! ¡Eso se ve genial, Tom! ¿Carl? ¿Te gusta Optimus Prime? ¡Oh! ¿Es tu personaje favorito? ¡Es perfecto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Entonces, ¿qué hacemos primero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Ventanas pintadas! ¡Y una nueva parrilla también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Luces bien, Carl! ¡Oh! ¡Ahora qué! ¡Muy bien! ¡Esos son los colores adecuados! ¡Oh! ¡Guau! ¡Se verá genial! ¡Ajá! ¡Ah! ¡El color de la piel! ¡Sí! ¿Realmente se está uniendo ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermoso trabajo, Tom! ¿Para qué son esos pinceles más pequeños? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya veo! ¡Llamas! ¡Muy cool! ¿Con qué sigues, Tom? ¡Oh, guau! ¡Es un trabajo realmente impresionante, Tom! ¡Hermosamente genial, ¿no, muchachos? ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre presumiendo, Carl! ¡Otro trabajo bien hecho de ustedes! ¡Gracias de nuevo! ¡Te ves increíble, Carl! ¡Oh! ¡Parece que alguien necesita a Super Camión! ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Oh! ¡Oh! Jerry escapó. ¿Tienes un plan para atraparlo? ¿El taller de pintura de Downton? ¡Señor increíble! ¡Puede usar sus superpoderes para atrapar a Jerry! ¡Ey, muchachos! ¿Pueden ayudar a Matt? ¡Él quiere transformarse en el Señor Increíble! ¡Ey, Matt! ¿Listo para comenzar? ¿Qué harás primero, Tom? ¿Gafas? ¡Por supuesto! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Tienes razón! ¡El Señor Increíble es mayormente rojo! ¡Aaah! ¡Luces muy bien! ¿Con qué sigues? ¡Así es, bebé Tom! ¿Necesitamos algo de negro ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matt se ve genial! ¿Eso es todo? ¿Una cosa más? Me pregunto, ¿qué es? ¡Muy genial! Creo que ya terminaste a Matt ¡Gracias por toda su ayuda, muchachos! ¡Matt se ve genial! ¡O debería decir, increíble! ¡Guau! ¡Guau! ¡Súper fuerza! ¡Al igual que el señor increíble! ¡Pero, ¿por qué está haciendo eso? ¡Oh, ok! Voy a esperar para averiguarlo ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Matt! ¡Ahí está Jerry! ¡Si te das prisa, puedes atraparlo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Súper velocidad! ¡Ajá! ¡Al igual que el señor increíble! ¡Ah! ¡Te atrapamos! ¡Ah! ¡Por eso moviste el contenedor! No voy a perder el tiempo con Matt hoy, Jerry. Bueno, nos vemos luego. ¡Hola, Picle! ¡Wow! Tu carrera de loop definitivamente va a ganar la competencia del truco. No te preocupes, solo necesitas algo más de práctica. ¡Ahí vas! ¡Oh, oh! ¡Ahí vienes de vuelta! Quizás un nuevo trabajo de pintura te inspire. ¡Vamos a ver lo que Tom puede prepararte! ¡Qué bien, Tom está abierto hoy! ¡Hola, chicos! ¡Picle necesita un trabajo de pintura motivacional para la competencia! ¿Pueden ayudarla? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sonic el erizo! ¡Eso sería sorprendente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hay mucha pintura aquí! ¿Todo es para Picle? ¡Por favor! ¿Qué harás primero? ¡Lindo trabajo! ¿Qué sigue? ¡Ah, la coloración de la piel! ¿Realmente se está uniendo todo ahora? ¡Ey! ¡Son los pantalones de Sonic! ¿Ahora qué, Tom? ¡Ah! ¡Trabajo detallado! ¡Ya veo! ¡Ya casi terminaste, Picle! ¡Eso es todo, Tom! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Te pareces a Sonic! ¡Te sientes más rápida, Picle! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡La competencia comenzará pronto! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Ey, Sonic! ¡Quiero decir, Picle! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Eres incluso más rápida que el verdadero Sonic, Picle! ¡Felicitaciones! ¡Otro trabajo bien hecho, Tom! ¡Gracias de nuevo! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias de nuevo!